sin lugar a dudas diseñando tu amor se despide por todo lo alto con 120 capítulos en donde lloramos reímos y nos enojamos por ver todas las injusticias por las que pasó la protagonista de esta historia gala montes quien interpretó a valentina fuentes barrios junto con su amiga inseparable elena vargas reina quien es la actriz anabelena ellas ahora en el final por fin lograron cumplir su sueño tan anhelado que era el tener una casa de modas pero lamentablemente y como ya es costumbre tienen que sufrir hasta el final porque la malvada e inescrupulosa yolanda prats quien fue interpretada de manera magistral por la actriz francis ondivella no dejó de hacer fechorías ya que en pleno desfile de modas llega para no sólo echar a perderlo sino para cobrar venganza contra elena disparándole pero no se sabe si mata elena o a héctor ya que él ante el disparo se interpone cosa que en la versión original si muere pero a manos de patricia quien posterior a eso se quita la vida pero aquí en esta nueva versión patricia se desquició y fue a prisión a lo mejor lo que puede pasar es que héctor termine con un disparo leve y vaya al hospital mientras yolanda se quite la vida o termine presa dime quién fue tu pareja favorita y te gustó la historia cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiecen a grabar durante este año 2021